Su letrero por favor, por acá el letrero, el letrero muéstrenos Se llama la comparsa mixta, a ver, muéstrenos por acá, para acá Las, las hilanderas, las hilanderas Comparsa infantil, las hilanderas de Santa Bárbara Con su chal de color blanco, sombrero de palma, foto de color negro, saco de color rosado Bailando ellas con sus, con los potentes, ruecas Ruecas y lana que utilizan nuestras hermanas del campo Ahí está con sus ruequitas, portando ellas como quien, as, hilar Muy bien, ahí la comparsa mixta, adulta, la realeza del Apu Catequil Santa Bárbara, Santa Bárbara, muy bien La comparsa mixta, adulta, la realeza Santa Bárbara, señoras y señores Está con nosotros Santa Bárbara, presentes en este carnaval cajamarquino Bien, otra comparsa más ¿Cómo se llama esa comparsa, por favor? A ver Se nos muestra, Santa Bárbara, comparsa mixta, los diablos carnavaleros Comparsa mixta, los diablos carnavaleros Santa Bárbara Ahí están los diablos Ahí están los diablos que siempre se acuerdan también de coger la cruz Ahí está la crucita Los diablos de Santa Bárbara Viene de inmediato la comparsa mixta mayores Se llama la divina trilogía inca Divina trilogía inca Comparsa Mixta Mayores, Divina Trilogía Inca Bailando, bailando amigos de Santa Bárbara Bailando, bailando La Trilogía Ahí está la serpiente La serpiente y también un cóndor que llevan, digamos, en la parte superior Estas comparsas portando la parte superior Esos cóndores Cóndores todavía pequeños Y luego más atrás los cóndores mayores Muy bien Se va, viene otra comparsa más La siguiente comparsa de Santa Bárbara Lo de Tres Molinos Tres Molinos Tres Molinos Cacerío que pertenece al distrito de Baños de Inca Ahí están sus respectivas patrullas y comparsas Comparsa Tres Molinos Finaliza Tres Molinos Seguimos, seguimos, seguimos Avanzando Tres Molinos Avanzando Tres Molinos Avanzando Tres Molinos El glorioso barrio El glorioso barrio Luz Macucho Su patrulla infantil Barrio Luz Macucho Ahí está su patrulla infantil Barrio Luz Macucho Barrio Luz Macucho Y bailando también los amigos Y el pedante del barrio Luz Macucho Barrio Luz Macucho Señoras y señores Presentes en el Carnaval Cajamarquino 2024 Barrio Luz Macucho Barrio Luz Macucho Avanzando, avanzando A ver si nos muestra su pancarta Su pancarta por favor La comparsa De Amiguitos A ver, muéstrenos su pancarta acá Comparsa de mayores Los bandoleros de Luz Macucho Vamos bandoleros, vamos Eso bandoleros Ahí está con sus armas Ahí están los bandoleros, ¿no? Muy bien Bandoleros de Luz Macucho Viene también Los herreros de Luz Macucho Los herreros De Luz Macucho Juntamente con los bandoleros Pasando Frente al jurado calificador Los bandoleros Los bandoleros Y los herreros Del barrio Luz Macucho Hermoso motivo Vestimenta típica De nuestro carnaval Cajamarquino Luz en un hermoso saco Un hermoso pantalón De mariachis, ¿verdad? Estos son Estilo mariachis El estilo de mariachis Avanzamos Avanzando Por favor No se queden Avanzamos Por favor Amigos de Luz Macucho Viene La comparsa femenina Los Las ninfas Del carnaval ¿Sí? Las ninfas Del carnaval Comparsa femenina Muchas gracias Señora Ahí está Ahí está La comparsa Femenina Hermoso Motivo Hermoso motivo Que presente el barrio Luz Macucho El día de hoy Otra comparsa más Ahí está La patrulla mediana Patrulla mediana Barrio Luz Macucho Barrio Luz Macucho Señoras y señores Muy bien Barrio Luz Macucho Vamos a ver Si nos muestra por favor Su letrero Cómo se llama La comparsa Esa patrulla A ver Glorioso barrio Luz Macucho El cielo ¿Qué dicen? A ver Un poquito Levante más arriba El clon Se levanta su El cielo de Cajamarca El carnavalero El búho Carnavalero El búho Carnavalero El búho Otro El payaso Carnavalero Vamos payaso El siguiente Vamos a ver Ya no hay Ya no hay No me ha caído El siguiente La realeza La realeza del búho La realeza del búho Barrio Luz Macucho Muy bien La realeza del búho Barrio Luz Macucho La siguiente Es La comparsa individual El amanecer ¿Qué más? El amanecer de Luz Macucho Muy bien Comparsa individual Amanecer de Luz Macucho Siguiente Otra comparsa juvenil Los Comparsa juvenil Los Los A ver Si ya levanta un poquito más Las ventanillas creo Dice no Muy bien De todas maneras Ahí está Luz Macucho Los Visitantes Los Visitantes Comparsa juvenil Los Visitantes Acaba de hacer su paso Muy bien Otra comparsa más Traje individual Barrio Luz Macucho La conquista Muy bien Qué bien Traje individual La conquista Ahí está La conquista Con Franciato Dolores Y El Inca Atahualpa La conquista La conquista Barrio Luz Macucho Ahora viene El Inca El Inca El Inca Dino Carnavalero Ahí está El Inca El Inca Dino 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 Carnavalero Otro motivo más Otro motivo más A ver por favor Industrial La Guerra A ver amiguitas Si nos muestras Industrial La Guerra La Guerra Del Carnaval Individual La Guerra Del Carnaval La Guerra Del Carnaval Activo Individual Muy bien Otra patrulla Mediana Con su motivo La trilogía Inca Trilogía Inca Barrio Luz Macucho Barrio Luz Macucho Nuestros amigos Por favor el amiguitos Para acá Para acá El jurado calificador A ver Más acá Más acá Por favor Acérquese un poquito Por favor A ver si podemos Inca Guardia 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 Guardianes Del Colegio Barrio Luz Macucho Señoras y señores Se viene la lluvia Se viene la lluvia Ahí está la comparsa juvenil Barrio Luz Macucho Comparsa juvenil A ver Si nos dejan divisar Por favor Los amigos Apúrense Porque tenemos que Observar Muy bien Otra comparsa más A ver Cómo se llama esa comparsa Que está al frente A ver A ver señorita Por favor Comparsa juvenil Mixta Los pequeños embajadores De Luz Macucho Ahí están Los pequeños embajadores De Barrio Luz Macucho Perfectamente Perfectamente Viene la comparsa Juvenil Otra comparsa más Otra comparsa más ¿Cómo se llama esa comparsa? De la Academia Pre Excelencia ya viene ¿No? ¿No? Ya pre Excelencia Muy bien Otra comparsa más A ver Si por favor Los equipos Tratamos de proteger No va a ser Que corte Se corte la señal Hay que proteger Los equipos Por favor A ver Muy bien Entonces en este momento Los amigos del Barrio Luz Macucho Barrio Luz Macucho Señoras y señores En este momento Está haciendo su Participación El pase respectivo Frente al estrado principal Donde Se ubican los integrantes Del jurado Del jurado De los integrantes Del jurado calificador Barrio Luz Macucho Señoras y señores Ahí están Con su Con su vestimenta característica Hay un amigo también Que se ha disfrazado Se ha disfrazado Desde desnudo Mucho calor Mucho calor Muy bien Ahí está La patrulla grande Del Barrio Luz Macucho Barrio Luz Macucho Señoras y señores El clon plateado Ahí está El clon plateado Claro que sí Ahí están Los clones De Luz Macucho Del glorioso Barrio Luz Macucho Ahí está El vagabundo El vagabundo Lleva Cargado Sus herramientas Hermoso clon Otro clon A veces nos muestran Por los favores Los nombres de los clones Dese la vuelta Para acá Ahí está La muerte A ver si nos muestran Por favor Para poder Para que los jurados Puedan observar A ver si nos muestran El vagabundo A ver si nos muestran El vagabundo Es el cuerpo Que se tuve Cruz de Motupe A ver si nos muestran el hombre erótico, el hombre erótico, el hombre erótico, y ahí está el gallero también, el gallero, el gallero, otro hermoso clon, seguidamente otro clon, a ver si para acá por favor, acá a su izquierda, a su izquierda, dénse la vuelta, para poder observar, muy bien a ver, bueno no tiene nombre, no tiene nombre ese clon, otro clon, el glorioso, barrio Lugman Cucho, ahí viene otra comparsa, linaje, comparsa linaje, linaje, avísen el linaje, el linaje, barrio Lugman Cucho. Continúa el barrio Lugman Cucho, señoras y señores, con su participación. Otra comparsa más, otra comparsa, Dinastía Real, sí, Dinastía Real, comparsa que presenta el barrio Lugman Cucho, comparsa, Dinastía Real, vienen bailando, vienen alegrando el ambiente, señoras y señores, esta comparsa del barrio Lugman Cucho, aunque ya con gotas de lluvia, pero no importa, no importa, vamos, vamos mojando con la naturaleza, esta es la lluvia natural, agua, agua, agua en el carnaval, a ver, por favor, si nos, si nos permite para poder divisar las señoras, a ver, vayan pasando por favor, de poder nosotros observar los participantes. Ahora sí, a ver, por favor, Amayito, si fuera tan amable, permítanos dejar libre la puerta para poder divisar los participantes. Vamos cerrando la puerta, por favor, ya, no pasa nadie más, por favor, nadie más, no pasa nadie más, por favor, ya, muy bien, ahora sí, podemos divisar el barrio Lugman Cucho, continúa con su participación. Sigue el barrio Lugman Cucho, señoras y señores, ahí está su comparsa, como siempre, también tocando su guitarra y en los instrumentos típicos de nuestro carnaval cajamarquino. ¡Vamos Lugman Cucho! El barrio Lugman Cucho, ubicado en la parte oeste de la ciudad de Cajamarca, presentes en el carnaval cajamarquino. Barrio Lugman Cucho, en plena carretera que conduce al centro poblado de Chamis. Barrio Lugman Cucho, señoras y señores, presentes en este carnaval cajamarquino. Muchas gracias, muy amable. Ahí está el glorioso barrio Lugman Cucho con su comparsa masculina de mayores. Comparsa masculina de mayores, por favor, muéstranos su estandarte por aquí para poder divisar. Comparsa masculina de mayores, los eternos carnavaleros. El aplauso para los eternos carnavaleros, muy bien. Barrio Lugman Cucho. ¡Vamos Lugman Cucho! Muy bien. Avance, 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 barrio Lugman Cucho. Más atrás, no sé, parece que viene otro barrio, ¿no? Otro barrio. Ahora sí. Termina de esta forma, señoras y señores, el barrio Lugman Cucho. Finaliza su participación. Vamos a ver la aparición de otro barrio más. El barrio San Pedro de mis amores, señoras y señores. Ubicado casi al ingreso anteriormente en la zona urbana, hoy colindante con los barrios de Lugman Cucho. Barrio de San José, barrio de Cumevallo. Ahí está el barrio San Pedro, señoras y señores. Barrio San Pedro. Un importante barrio cajamarquino. Barrio San Pedro. Qué bonitos motivos se está presentando el barrio San Pedro de mis amores. Ahí está con su símbolo de las llaves de la iglesia San Pedro. Ahí vienen con las llaves de San Pedro, símbolo que realmente pues representa al barrio San Pedro de mis amores. Ahí está el comité organizador del carnaval 2024, barrio San Pedro. Muy bien, señoras y señores. Gracias. Felicitaciones por ser siempre los dinámicos en organizar este barrio. Ahí está el amigo Guamán y los demás integrantes más de este importante comité barrio San Pedro. Barrio San Pedro de mis amores. Barrio San Pedro de mis amores. El barrio San Pedro, ahí está con su comparsa, tiraje individual, el ángel Caja Marqués. El ángel, qué bonito ángel, ¿ah? Ojalá que ruegue para que no dificulte la lluvia a los participantes. Especialmente a San Pedro. San Pedro, con su banda de músicos del barrio San Pedro de mis amores. Ahí está el barrio San Pedro de mis amores. Una hermosa damita con su acompañante que luce una hermosa corona. San Pedro de mis amores. Bueno, la lluvia está tratando de obstaculizar al parecer esta transmisión, pero de todas maneras nosotros seguimos, seguimos trabajando, seguimos con la participación del barrio San Pedro. Otra comparsa más. Ahí está el emperador, el emperador del sol. Motivo que presenta San Pedro. Otro motivo más, los sacerdotistas, dice. A ver, los sacerdotistas, los sacerdotistas. Muy bien, no podemos. Los sacerdotistas del Cunturhuasi. Los sacerdotistas del Cunturhuasi. Para que tengan en cuenta los amigos del jurado calificador. Ahí están los gigantes. A ver, los crocantes del carnaval. Los crocantes del carnaval, Dios mío. Crocante, crocante, por Dios que sí. Vamos, San Pedro. Eso es, bailando, bailando, San Pedro. Con fuerza. San Pedro de mis amores. Las tunas de San Pedro. San Pedro. Stra Honduras. Chau. Klavfeito. Las tunas de San Pedro. Las tunas de San Pedro. Las tunas de San Pedro. La military función. Las tunas de San Pedro. La kunas de San Pedro. Gracias. 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 Ahora sí, seguimos informando a todos ustedes, estamos con la participación del barrio San Pedro de Mis Amores, cantando las copas de nuestro carnaval cajamarquino en este momento. Muy bien, señoras y señores, del barrio San Pedro, también acompañado por su banda de músicos, están cantando el estilo inconfundible de nuestra música carnavalesca. Barrio San Pedro de Mis Amores, muchas gracias Osvaldo, porque si no, no viene la lusa. Gracias, gracias. Muy bien, estamos entonces con la participación del barrio San Pedro de Mis Amores, quienes también utilizan el clarín cajamarquino que están ya en la parte más adelante. Muchas gracias amigos del barrio San Pedro. Otra comparsa más, ahí está el motivo que presentan la señorita Cajamarca. Cajamarca, señorita Cajamarca, comparsa señorita Cajamarca, está ya al frente del escenario principal donde se ubican los integrantes del jurado calificador. Muy bien, San Pedro, eso es, la comparsa femenina señorita Cajamarca. San Pedro de Mis Amores, muy bien, hermosa coreografía. Señorita Cajamarca, barrio San Pedro de Mis Amores, eso es, así se goza, así se disfruta el carnaval cajamarquino en el barrio San Pedro. San Pedro es Cajamarca y Cajamarca es San Pedro, el carnaval de nuestra tierra. El barrio San Pedro de Mis Amores, podemos observar en una hermosa coreografía con señorita Cajamarca. Cantando, cantando, cantando señoritas, canten, 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 por favor. Vienen más integrantes del barrio San Pedro. Ahí está la comparsa mixta. ¿Cómo se llama esa comparsa mixta? Por favor, si se acerca un poquito. Los montoneros, ah no, los montoneros de San Pedro, los montoneros de San Pedro, montoneros de San Pedro. Muy bien, comparsa mixta, los montoneros de San Pedro. Ahí están presentes con sus banderolas, las patrullas y comparsa del barrio San Pedro, comparsa mixta, los montoneros. Ya mojaditos, pero de todas maneras siguen participando, siguen actuando en este gran concurso de patrullas y comparsas. El barrio San Pedro de Mis Amores. Eso es. ¡Vamos San Pedro! ¡Con fuerza, con fuerza! Barrio San Pedro de Mis Amores. Vienen más participantes, ¿verdad? Vienen más participantes y motivos muy atractivos que presenta el barrio San Pedro el día de hoy. Barrio San Pedro. Vamos a ver cuál es el motivo que viene a continuación. Ahí está el barrio San Pedro, a ver si nos muestra, por favor, su estandarte. Un poquito más cerca, si fuera tan amable, acérquese a los miembros del jurado. Levante un poquito, por favor, para que se pueda divisar. Ya, ahí está la comparsa mixta mayor, la peña de San Pedro. Primero, motivo, namora, tentación y cultura 2024. Muy bien, gracias. Gracias por este importante trabajo del barrio San Pedro. Muy bien, señoras y señores, importante motivo, están presentando el día de hoy. Allí, como podemos observar, este motivo realmente merece el aplauso. También merece el aplauso, por favor. San Pedro, San Pedro, vamos con esos gritos, San Pedro. Arriba, caballo, blanco, sí, lulo. Sálvame de este aren al guay, lulo. Sálvame de este aren al guay, lulo. Arriba, caballo, blanco, sí, lulo. Arriba, caballo, blanco, sí, lulo. Gracias. 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 amigos y amigas, señoras y señores, bueno, aunque con dificultades por fluido eléctrico, pero de todas maneras, estamos haciendo lo posible, el esfuerzo necesario para cumplir con nuestra información. Señoras y señores, sigue la participación del barrio San Pedro de mis amores. Ahí están otros, otro motivo más que presenta San Pedro, San Pedro de mis amores, barrio cajamarquino que no se pierde su participación en los diversos acontecimientos del carnaval cajamarquino. Muy bien, ahí están unos motivos tan importantes, tan bonitos, por cierto, trabajos que realmente significa valorar. San Pedro de mis amores, de inmediato otro motivo, ahí están los hermanos Sánchez, ahí están los hermanos Sánchez, también presentes en el carnaval cajamarquino, como siempre portando la llama, los hermanos Sánchez, San Pedrano de corazón. Muy bien, los hermanos Sánchez, que siempre nos alegran también en todo acontecimiento, especialmente en estas fiestas de carnaval. Allí está, a ver si nos muestra por favor, la pancarta, la pancarta, para poder observar el motivo que nos presenta, la dinastía de los hermanos Sánchez, la dinastía de los Sánchez, el imperio, un poquito más arriba, por favor, no se lo divisa, levante un poquito más, levante un poquito, el imperio del poroporo, muy bien, perfectamente, muy bien, la dinastía de los hermanos Sánchez, ahí están los hermanos Sánchez, presentes en el carnaval cajamarquino. Los hermanos Sánchez, con este hermoso motivo cajamarquino, motivo carnavalesco, los hermanos Sánchez. Barrio San Pedro, viene la bola Nieves, la bola dice, ¿no? La bola Nieves y sus tres enanitos, debe ser la blanca Nieves, ¿no? O la bola Nieves. A ver si nos muestra, por favor, a los miembros del jurado calificador. Ahí están los, la bola, la bola Nieves y sus tres enanitos, los otros se los comió, y a los otros se los comió. Es un motivo que presentan también los amigos del barrio San Pedro. Otro motivo más. Ahí están los sanpedranos, como siempre, las comparsas. Ahí están las comparsas, comparsa masculina mixta. Comparsa masculina mixta. A ver el círculo, por favor, a ver si nos muestran los motivos a los integrantes del jurado calificador. Ahí están los protectores, los protectores. Van a ofrecernos un hermoso muy bien, amigos del barrio San Pedro. Están las patrullas y comparsas. Continúa San Pedro. Uno de los barrios grandes en Cajamarca. Ahí está el Apu. Aparece el Apu de Cajamarca. Apu de Cajamarca y la comparsa mixta mayor. El Apu de Cajamarca y el Apu mayor. Comparsa mixta Rebellón San Pedrana. Comparsa mixta Rebellón San Pedrana. Luego viene la comparsa mixta. Está un poco más atrás. Vamos a ver, ojalá podamos divisar. Comparsa femenina, ¿Verdad? Claro. Se acerca, se acerca la comparsa femenina. de San Pedro. Ahí están bailando esas danitas. Aprovechando sobre todo la juventud. San Pedro. San Pedro. Vamos avanzando San Pedro, por favor. Avanzamos, avanzamos San Pedro. A ver si nos muestra, por favor. Hola, 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 hola. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hola, 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 hola. Dos, tres, sí. Hola, hola, hola. San Pedro de mis amores, presentes en este carnaval, carnaval cajamarquino. El barrio San Pedro. Hola, 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 hola. El barrio San Pedro. Cantando su carnaval, copla del carnaval cajamarquino con el barrio San Pedro. Y su banderola San Pedro de mis amores, en la causa de que su mamá este persona que lee son gaseñas buresresIs o el barrio San Pedro. Claros, proclajän de que su mamá este es en el barrio San Pedro. Aquí en la causa de vamos San Pedro avanzamos San Pedro muy bien bailando, bailando nuestras copas del carnaval portando también los juegos artificiales con mucho cuidado por favor con mucho cuidado San Pedro presenta más participantes es el barrio San Pedro de mis amores en este gran concurso de patrullas y comparsas barrio San Pedro portando su banderola en este momento otra comparsa más del barrio San Pedro así baila y celebra su carnaval el barrio San Pedro de mis amores participando en este gran concurso de concurso de patrullas y comparsas del carnaval dos mil veinticuatro avanzamos San Pedro avanzamos barrio San Pedro 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 Ahí está flameando la banderola, flamea las banderas del barrio San Pedro. Avanzamos un poquito más, San Pedro. Muy bien, seguimos, amigos, señoras y señores, con la participación de los amigos del barrio San Pedro de Mis Amores. Haciendo flamear las banderolas. A ver, la pancarta, por favor, si nos muestra. A ver, ahí está. Punks, carnavaleros. Punks, carnavaleros. Y el otro motivo, comparsa mixta, juvenil, los amantes de San Pedro. Los amantes de San Pedro, muy bien. Y el otro motivo, comparsa mixta, juvenil, los amantes de San Pedro. Y el otro motivo, comparsa mixta, juvenil, los amantes de San Pedro. Y el otro motivo, comparsa mixta, juvenil, los amantes de San Pedro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. San Pedro de Mis Amores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Sonido. Sonido del carnaval es un hermoso motivo éxito. Éxitos, 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 amigos, amigos participantes. Sonido del carnaval. 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 Gracias por ver el video. 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 Hola. Hola. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. La Rumba San Pedro. Gracias. 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 San Pedro. Gracias. 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 La realeza. La realeza. A ver si fuera tan amable. Gracias. Muéstrenos aquí. Al jurado. A los señores del jurado. Por favor. Un poquito más. No se nota. Y rethinkamos. A ver nuestro auto. Por favor. es necesario que. Alsitten la realeza. Ahora sí, ahí está la realeza San Pedrana y sus doncellas. ¿Sí? Correcto, correcto, muy bien. Ahora sí, seguimos entonces con las doncellas, bailando en esta tarde el carnaval cajamarquino. Barrio San Pedro de Mis Amores. Sigue la fiesta, sigue la alegría mientras se regularice el recorrido. Al parecer ha habido algún percance seguramente. Se ha detenido el recorrido, pero bueno, nosotros seguimos celebrando el carnaval cajamarquino y este gran concurso de patrullas y comparsas. Gracias por ver el video. Este es el carnaval San Pedrano. El carnaval cajamarquino. ¡Gracias! En cualquier momento se reanuda aquí en el Estadio de San Ramón una vez más el recorrido de este gran concurso. Así es que tengamos paciencia, amigos, tengamos paciencia. Mientras tanto, vamos saboreando lo típico de Cajamarca, los ricos chicharrones y todos los preparativos que es necesario saborear en estas horas del día. Señoras y señores, señoras y señores, el carnaval de Cajamarca, con el barrio San Pedro de Mis Amores en este momento, colocando el marco apasionante de la alegría para todo el público que nos honra con su presencia. Señoras y señores, el carnaval de Cajamarca, vamos San Pedro. Señoras y señores, el carnaval de Cajamarca, vamos San Pedro. El carnaval de Cajamarca, vamos San Pedro. Señoras y señores, el carnaval de Cajamarca, vamos San Pedro. El carnaval de Cajamarca, vamos San Pedro. Seguimos, amigos, con el barrio San Pedro, ahí está la comparsa masculina mayores, tradición sanpedrana. Qué bonito, muy bien, muy bien. Con parza de mayores, tradición sanpedrana. Rocky Lazaga. Rocky Lazaga. Rocky Lazaga. Vamos San Pedro, vamos San Pedro. Vamos San Pedro. Vamos San Pedro. Eso es. Ahí están los goceadores Ahí están los goceadores de San Pedro Granqui, la saga Vamos San Pedro Así se goza nuestro carnaval, Cajamarquín, amigos Ahí están los amigos de San Pedro Demostrando el box Aquí están los goceadores 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 Bueno, en este momento podemos apreciar al comité del carnaval del barrio Nuevo Cajamarca Cajamarca Barrio Nuevo Cajamarca, ¿verdad? Sí, Barrio Nuevo Cajamarca, efectivamente Ya en este momento entonces Ya estamos con los nuevos participantes Comité del carnaval barrio Nuevo Cajamarca, señoras y señores Ya en este momento Ya en este momento Ahí podemos observar, ahí podemos observar a los integrantes del comité del carnaval de este popurroso barrio Nuevo Cajamarca Hola, hola Ellos presentan también hermosos motivos el día de hoy Cortando los fuegos artificiales Con cuidado, con cuidado Ojalá que no cause algún malestar Ahí está el patrón Es hermoso motivo El barrio Nuevo Cajamarca, señoras y señores Barrio Nuevo Cajamarca, señoras y señores En este momento no hay inicio de esta participación Aquí está la patrón Aquí está la patrón de chicas del barrio Nuevo Cajamarca También con sus clones La patrón de chicas La patrón de chicas Han denominado ellos Del barrio Nuevo Cajamarca Aquí está la patrón de chicas presentando sus motivos a ver que motivo presenta a ver si nos muestra por acá la pancarta por favor los los corochanos los corochanos de Nuevo Cajamarca ahí está la comparsa femenina también comparsa femenina del barrio Nuevo Cajamarca muy bien, con su banderola en este momento van a realizar el pase respectivo ya por nuestro punto de transmisión el barrio Nuevo Cajamarca señoras y señores sus integrantes vienen bailando como siempre también ¿verdad? como ya es característico en estos carnavales en estos carnavales 2024 la banda de músicos del barrio Nuevo Cajamarca rítmica y armonía muy bien un hermoso motivo ahí vienen las niñas con sus bollos marcados sus bollos listo un hermoso sombrerito saco de color amarillo calzan guianques amigos del barrio Nuevo Cajamarca bailando, bailando muy bien marcando su respectivo bollo muy bien ahí están los famosos bollos que se suele elaborar durante la ciudad de todos los santos los bollos con vestimenta típica también de un bautizo que se lo realizan los niños en la ciudad de Cajamarca sombreros al aire con un bandido de color rosado tanto las niñas como las señoras también acompañado de un anciano que al parecer está un poco delicado de la rodilla corta su bastón sombrero de junco muy bien bailando este hermoso motivo marcando sus bollos las ganitas el día de hoy los participantes del barrio Nuevo Cajamarca los famosos bollos de Cajamarca los famosos bollos de todos los santos los bollos están envueltos con su vestimenta tal como se suele usar en el campo su pañal de tela su gorrito y todo lo demás el barrio Nuevo Cajamarca señoras y señores en este momento cuando aún faltan varios caceríos centros poblados y barrios para su participación cuando son exactamente ya las 3 de la tarde y 8 minutos el barrio Nuevo Cajamarca están haciendo su participación viene de inmediato la comparsa los reyes del amor ¿sí? los reyes del amor en honor a William Stalin Bardales ¿verdad? muy bien el barrio Nuevo Cajamarca muy bien señoras y señores en este momento haciendo su saludo respectivo a los integrantes del jurado calificador y el público ¡hola! ¡hola! Hola, hola ¿Escuchas, Elmer? ¿Sale? Ya, ya ¿Me avisas? Me va a pase Buenas tardes Buenas tardes Continuamos con el gran concurso De patrullas y comparsas El día de hoy En esta fecha importante En los carnavales en Cajamarca La capital del carnaval peruano En este momento está haciendo su pase Por el estadio Eres de San Ramón Se han desfilado ya Varias delegaciones Varios sectores O barrios También centros poblados Que están desfilando En el gran concurso de patrullas y comparsas Así como se lleva a cabo Ya entonces en este momento Todavía falta mucho por Mucho por Por descubrir muchos Como se le dice Muchos trajes Muchos diseños De cada diseñador Que ha hecho Este gran trabajo Para concursar En este gran concurso De patrullas y comparsas Ya que Contamos con tres jurados En el inicio En la partida Que está ubicado Acá en el estadio Eres de San Ramón Uno está a la mitad Del recorrido Por la plaza de armas Y el otro está Al finalizar El gran recorrido De este gran concurso De patrullas y comparsas Estamos en el barrio Pueblo Nuevo Así es Esta es la delegación Delegación número 20 Nuevo Cajamarca Así es Nuevo Cajamarca Entonces Vamos a ver Si nos pueden verificar Nuevo Cajamarca Así es Nuevo Cajamarca En este momento Va difilando Entonces Haciendo su pase Ya también respectivo Por las cámaras De De TV Norte El canal De los Cajamarquinos Una cobertura Muy Detallosa Por parte también Del equipo De Cajamarca El día de ayer Estuvimos en el ingreso Del Ño Carnavalón Que se realizó En el Gran Capacñá Hoy estamos Ubicados En el estadio Eres de San Ramón En el Gran Concurso De Patrullas Y Comparsas Y el día de mañana No solo van a desfilar Los que están desfilando El día de hoy Mañana es el Gran Concurso Carnavalesco Que irá a hacer su pase Por el Por el Gran Capacñán Por la Avenida Tahualpa La Avenida Tahualpa Y pues dará el ingreso Hacia la vía De Vitamiento Sur Donde irá Culminando el día De Mariana El Gran Concurso Están todos invitados A verán disfrutar Este Muy bien Vamos a escuchar Cantar las hermosas Coplas Del barrio Nuevo Cajamarca Vamos Ganamos una coplita Divertete corazón Divertete corazón No te des a la dejes No te des a la dejes Mira que el colágeno Mira que el colágeno No ha de volver otra vez No ha de volver otra vez Gracias A qué representa su traje A mi barrio Nuevo Cajamarca Su traje Su traje A qué representa Las coplas De nuestro querido Cajamarca Las coplas De nuestro querido Cajamarca Muchísimas gracias Muy bien Ahí vimos los diseños Y van haciendo una coreografía También las hermosas damas Los caballeros Con estos trajes Alegóricos Cada detalle El sastre O el diseñador Se ha demorado En estos trajes A diseñar Está programado De un mes A dos meses A tres meses Hasta seis meses Se demoran En elaborar Estos hermosos trajes Para desfilar Y concursar En el gran Concurso de patrullas Y compartos Vamos a invitar A la gente Que nos está viendo A través de las redes sociales De donde nos están viendo Para que Envíen sus saludos Y vamos a responder Desde acá A través de la página De TV Norte Para enviar Sus saludos De donde nos están viendo De qué lugares En día de hoy Estamos en el Concurso de patrullas Y comparsas Esta es Cajamarca Capital del carnaval Peruano Así es Entonces va haciendo Su pase El barrio Nuevo Cajamarca La delegación Número 20 Ya Hemos visto Pasar Pilla Huacariz Las torrecitas También por Concillo Alto En la colmena El barrio El barrio Chontampacha La Florida El barrio San Vicente También Con su reina Que es Nicole Bardales Con la representante Del carnaval 20 24 24 También el barrio Cumbe Mayo Que tiene una gran Varias comparsas Y patrullas Que han pasado Este es uno de los barrios Más grandes El barrio Cumbe Mayo El barrio El barrio La Merced El centro poblado Chamis San Sebastián Urubamba Centro poblado Pariamarca Huacariz San Antonio San José San José También el barrio Mollepampa Huambo El centro poblado Huambo Cancha Alta Lugmacucho San Pedro Y mis amores Y en este momento Que estamos viendo El barrio Nuevo Cajamarca Fundadores De los Sacolargos Bien ¿A qué representa su conferencia? A los fundadores del nuevo De salud De los Sacolargos Arriba Nuevo Cajamarca Una coplita Aquí estoy Porque he venido Aquí estoy Porque he venido Porque he venido Porque he venido Aquí estoy Pero no te canses Mucho No más Muy bien Así de esta manera Son las coplas Clásicas Que ellos Cantan Aquí estoy Porque he venido Porque he venido Aquí estoy Si me muestras Mala cara Como he venido Me voy Muy bien Ahí vemos Acá con un pequeñito Hola ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Alexander Pauli ¿A dónde Se está representando? Al zorrito Rumrum Al zorrito Rumrum Muy bien Ahí vemos El zorrito Rumrum Entonces Justo nos está Mirando para las cámaras En este momento Una coplita Ahí Ante animal Ante animal Perjuicioso Ante animal Perjuicioso Y vanido Como el zorro Y vanido Como Que los lleva Las gallinas Que los lleva Las gallinas Dejando al gallo Dejando al gallo Gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Zorrito Que te lo llevas A las gallinas Dejándole al gallo Solo Bonita copla Vamos disfrutando Entonces Y vamos a verificar También la Vájina De la De la Municipalidad También que estamos Enlazados Saliendo Como Sebe Norte Con el soporte De Caxas Play Vamos a enviar Los saludos Que nos están enviando En este momento Un saludo especial Para la gente De Tarapoto Muchísimas gracias La gente De Tarapoto Que nos viene viendo En estos momentos La gente Dice Saludos Dice Desde Trujillo El próximo Año No me pierdo Por nada Dice Los carnavales De Cajamarca Así es Muy bien Sigue el barrio Nuevo Cajamarca Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Diana ¿A qué representa? Luego Cajamarca Su comparsa ¿Qué? Del Intiquilla Los dioses del Del Intiquilla Del Intiquilla Gracias Hasta luego Miren Una copita Miren Gracias Gracias a Dios Gracias a Dios Que yo tengo Gracias a Dios Que yo tengo La libertad De mi pecho La libertad De mi pecho Yo no tengo Que me diga Yo no tengo Que me diga Donde has estado Un saludo Un saludo Un saludo Para mi familia Cerdón Gracias Muy bien Muchísimas gracias Ahí vienen las señoritas Hermosas Y bellas Que representan A cada barrio Este es el barrio Nuevo Cajamarca Y sigue el barrio Nuevo Cajamarca Viene la comparsa Mixa La realeza ancestral De nuevo Cajamarca Muy bien Seguimos Seguimos La realeza ancestral Hola señorita ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Su nombre señorita? Un saludo especial O una coplita Tienes en especial Quizás Un saludito Enamorado Para el novio Aunque sea Así que está Soltera Muy bien En estos carnavales Supongamos que Encuentra Muy bien Muchísimas gracias Señorita Dejamos desfilar Este es el barrio Nuevo Cajamarca La realeza ancestral Sus trajes Bien hermosos Y acompañado También De la banda De la banda De músicos Al ritmo Del carnaval Un saludo Para la gente Que nos está Visitando Desde Trujillo También Del barrio Florencia De Mora Dice Muchísimas gracias Díaz Siguen los saludos A continuación Finaliza entonces La realeza Del barrio Nuevo Cajamarca Y a continuación Viene Centro Poblado Tuval 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 Se encuentra A unos 4 kilómetros Hacia Hacia la salida Guamamarca Por el kilómetro 6 y medio Centro Poblado Cajamarca Muy buenas tardes Un saludito Un acoplito Usted tiene En esta hora De Tuval Vengo De Tuval De Tuval Alguna acoplita De Tuval Cantaré pues Cántelo Cántelo Muchísimas gracias Así de esta manera Entonces va Difilando El Centro Poblado De Tuval Como siempre Reconocido Este Centro Poblado Que saca Los grandes clones La diferencia De los grandes Cucuruchos El traje Que ellos llevan Ellos llevan Muy colorido Abriendo Las manitos Así se celebra El carnaval Aquí En Cajamarca Capital Del carnaval Peruano Así que esto Todavía no termina Esto recién Ha comenzado El día de mañana Todavía tenemos El gran corzo Carnavalesco Donde no participan No solo No solo participan Los barrios De Cajamarca Si no vienen Si no vienen Si no vienen También Los distritos Aledaños Hacia la ciudad De Cajamarca Vienen también Hasta departamentos A concursar Este gran Corzo Carnavalesco Aquí En Cajamarca Costumbres y tradiciones Nos trae El centro poblado De Tubal En ese momento Acompañado también De su hermosa reina Señorita Del centro Poblado De Tubal ¡Suera! Cajamarca Cajamarca Así, costumbres y tradiciones del Centro Poblado de Tuval ¿Cuál es la costumbre que en este momento se estamos viendo haciendo? Buenas tardes Buenas tardes, es el quinto El quinto ¿En qué fecha se celebra esto? ¿Cómo se celebra esto? Para la fiesta de los carnavales Un saludo quizás en especial para los que están viendo Muchísimas gracias Costumbres y tradiciones Podemos ver la banda típica Escuchamos un poquito de la banda típica La zona lechera Muy bien, acá vamos a ver a la señorita Lecherita en este momento, en esta tarde Tuval, échale la canción, muestra Muchísimas gracias Muchísimas gracias hermosas coplas En los comentarios Estamos a través de la página de TV Norte El canal de los cajamarquinos Sí, de esa manera Entonces vamos viendo el recorrido Y el paso El gran concurso de patrullas y comparsas El día de hoy Que está realizándose En Cajamarca, capital del carnaval peruano Donde es el gran inicio Desde acá De la puerta de Progreso, ¿no? El ingreso hacia el estadio Héroes de San Ramón Que da un recorrido Y que es la salida Por el colegio Marcelino Champañá Luego Vamos a escuchar Vamos a escuchar Las coplitas Muchísimas gracias Qué lindas coplas Que ellos Con esos instrumentos Tradicionales Los instrumentos tradicionales Entonces Que ellos comparten En la zona De Tuval Muy bien Ha finalizado Entonces ya Ha finalizado El centro colado De Tuval La continuación Se acerca ya Por las cámaras De El sector Barrio San Antonio Señorita ¿Cómo está? Buenas tardes ¿Alguna coplita? ¿Un servidor especial en ese día? Buenas tardes Sí, una coplita Los mandamientos Son diez Los mandamientos Son diez Tan solo dos Aprendí Tan solo dos Aprendí El primero Amar a Dios El primero Amar a Dios El segundo Amar a Dios El segundo Amar a Dios Muchas gracias Muchísimas gracias Muy bien El barrio San Antonio El patriarca Del amor Así de esa manera Entonces Vamos a disfrutar Disfrutando El gran Concurso de patrullas Y comparsas El jurado Tendrá Mucho trabajo Ardo trabajo Para ellos Poder calificar ¿No? ¿Quién es El primer puesto? Tanto patrullas infantiles En tanto Lo que es Comparsas En tanto Lo que es Patrullas adultas Tanto como Clones también Ellos Son el veredicto De definir Este gran concurso Quien se lleva Creador De los grandes premios Un saludo especial Para la gente Que nos está viendo De ese Lino Saludo para la familia De Serra Muchas gracias Que nos está viendo En este momento La familia De Serra Es de La ciudad De Lima La ciudad De los reyes Este es Cajamarca Capital De Terrabal Veruano De Terrabal De Terrabal Compras 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Donitas que lujen un hermoso vestuario en estos carnavales. Ahí están las mariposas. Y luego ven las chicas bailarinas, las chicas bailarinas sector 3, barrio sudado. Donitas que vienen cantando las luchas del general cajanarquino. Sombreras de palma, blusa de color blanco y el fondo de color rosado. Claro que sí. Muy bien. Tocando también los instrumentos de los barones, la guitarra, el violín, el acordeón. Barrio sudado. Barrio sudado. Ahí está la patrulla grande. A ver si me muestra por favor la patrulla grande para revisar el nombre completo. El nombre de la patrulla grande. Señor o señorita. A ver, patrulla grande. Blum, alegría y... ¿Qué más dice? ¿Qué más? Pues no nos permite revisar bien. El viento, el viento. Blum, blum, blum. ¡Gracias! 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 Señoras y señores, ustedes para Canal 19 Turbo Big TV, vamos a continuar desde el Estadio Héroes de Santos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oblita, por favor! ¡Gracias! 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 Así de esta manera la Diosa Protestora de los Andres en este momento para hacer su tarde, una cobrita para las turistas para llamar. y a cada barrio que llevo y a cada barrio que llevo demuestro mi educación Muchísimas gracias a cada barrio que llevo demuestra su educación así es así que hay que portarse bien también no solo entre compañeros entre barrios sino también con los turistas para que otro año puedan regresar y disfrutar los carnavales gracias a la Municipalidad Provincial de Cajamarca y al señor Joaquín Ramírez Camarra es porque estamos llegando también a través de Canal 7 TV Norte el canal de los Cajamarquinos ¡Gracias! 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 Muy bien, se acerca también la comparsa mixta de la realeza del paraíso. Acompañado con las notas de la banda de músico, con los carnavales, la realeza del paraíso. Así de esta manera, entonces va finalizando también los integrantes del barrio Pueblo Nuevo. Muy bien, a continuación se acerca en ese momento Guambo Cancha baja. Así es, Guambo Cancha baja en ese momento, va a hacer su paso. Por nuestras cámaras de TV Norte, el canal de los cajamarquinos. Muy bien. Guambo Cancha baja en el centro poblado, va haciendo su paso entonces en el gran concurso de patrullas y comparsas. Recordemos que también el día de mañana se va a realizar el gran corso carnavalesco. Que va a dar inicio por el gran Campaquinian. Luego por la avenida La Cantuta, avenida Tahualpa. Volteamos por el óvalo musical hacia la dirección Vía de Evitamiento Sur. Los palcos ya están armados, algunos han comprado. O si usted puede ir, no tiene todavía, mañana hay que ir tempranito. Tempranito hay que ir para ganar sitio y disfrutar lo hermoso que será el día de mañana. El día de mañana estarán participando los distritos también. En Gajamarca, los centros poblados, provincias también estarán disfrutando y pasando por las calles del día de mañana en el gran corso carnavalesco. Patrulla grande, el gran imperio. Muy bien. Así es. En este momento vamos a ver los grandes clones. Que siempre a veces los centros poblados sacan más en este tema de los grandes clones, ¿no? El gran clon. Clon el Tumi. Clon también. El Inca. Clon Chukito. Así es. Así está moviendo entonces de esa manera los grandes clones. Con esos grandes, más conocidos los cucuruchos, ¿no? Hermosos. Con grandes detalles. De estos hermosos cucuruchos. Clon Chukito. Muy bien. Trata de una coplita, maestro. Guambocacha, soy señores. No niego mi población. Solo estando bajo de tierra, Guambocancho olvidaré. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué hermosa copla, entonces! Así es, nos deja. Los grandes clones en este momento. Muchísimas gracias para la linda gente que nos está viendo en este momento. Dice un saludo para la gente allá en San Pablo. Cunturhuasi, muchísimas gracias. Un saludo especial para la familia Revilla. Gracias por estar viendo en este momento. A través de TV Norte. El canal de los Cajamarquinos, canal 7. Con el soporte de Texas Play. Llevando las imágenes de este gran concurso de patrullas y comparsas. En donde también participan, ¿no? Esos grandes emotivos. Así como motivos o patrulla individual. En este gran concurso también ellos ingresan. Y en esta ocasión se acerca a un motivo individual. Cajachito carnavalero. Ahí lo podemos ver. Que más o menos, mira, unos 4 metros. Así es, de altura. El motivo individual Cajachito carnavalero. Como siempre, el carnavalero, ¿no? Con la faja, pantalón de lana. El poncho, el poncho de lana también. Poncho rebeteado con el gran sombrero. Muchísimas gracias. Con los yanques característicos de nuestra ciudad de Cajamarca. Comparsa, guardianes del carnaval. Uambo Cancha Baja. Así es. De esta manera va haciendo su pase. Donde ellos participan unas hermosas niñas también. Donde participan. Acá vemos un pequeñito. No sé si la cámara nos acompaña. Vemos a un pequeñito. Hola. A ver, ahí a la cámara. Muy bien. Acá. Ahí, ahí, a la cámara. ¿Qué lo pasó? Hermoso que ellos participen de estos hermosos carnavales. Una coplita. Para, para. Ay, se me fue. No, señorita. Estoy emocionada en estos carnavales. Un saludo, un saludo. Bueno, un saludo para todos los cajamarquinos. Y muy agradecida, de verdad, porque vengan aquí a nuestra tierra a poder compartir con nosotros esta linda, este lindo festival. Muchas gracias a todos. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, Guambo Cancha Baja haciendo su pase respectivo. Por la pista de atletismo del estadio Héroes de San Ramón. Guambo Cancha Baja. La pista de atletismo del estadio Héroes de San Ramón. La pista de atletismo del estadio Héroes de San Ramón. La pista de atletismo del estadio Héroes de San Ramón. Es lindo, lindos trajes emotivos e incaicos en esta hora que va pasando. Es la tarde, ¿eh? Exactamente son 2 de la tarde y 37 minutos. Y todavía hay como 8 a 10 barrios, entre ellos centropoblados, por desfilar. Recordemos que hay 3 jurás. ¡Eso! ¡Adiós! ¡Vamos, cancha, señores! ¡Vamos, cancha! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 ¡No, vámonos! ¡No, vámonos! ¡Arriba, Filipimario! Se nos acabó la chicha Se nos acabó la chicha Se nos acabó la chicha Otro de los barrios El Virrey El Virrey El Coraznero Ahí está El Virrey El Coraznero Ahí está Presente señoras y señores Se nos acabó la chicha ¡Vamos! 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 con todo el cariño y el aprecio de todos los amigos y la gente que el día de hoy está que nos observa por este canal, de su unido, de su copia TV a través de los diferentes medios de comunicación, ahí está bailando, está bailando ¡Ayúdame, vamos a ver! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Eso! ¡Abrío! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Barrio Sensenena, que es la victoria de García Refectiva y lógicamente ahí continúa, así que mira, hoy se cobra el despliegue un despliegue, bastante, un punto, un despliegue un poquito, un poquito extraordinario que hace el cabrón ¡Bario! ¡Ahí está la portada! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¿Qué ha pasado? ¡Bario! ¡Bario! ¡Subspagne! ¡Madrio! ¡Viva! ¡Pállame, amé! ¡Abrío! ¡Abrío! ¡Ahúdame, amé! que entienden la pinta riendo. Vamos a tomar chicas, que aquí también queréis. Saludos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, señores! Y ahora sí viene otra de las delegaciones que es Today Media ¡Anda India! ¡Gracias! 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 ¡Baja! Baja, baja, baja ¡Baja! ¡Mamá! ¡Suben! ¡Suben! ¡Mamá! Vamos a dar una vuelta Vamos a dar una vuelta por acá Baja, baja, baja Baja, baja Hay gananía, hay gananía La tradición, los cumbres, la teoría Los cumbres, los cumbres ¡Vamos! 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 ¡Tres! ¡Lucha paza! Ahí está. ¡Luego 30! ¿Se llaman así? ¡Luego 30! ¡Luego 30! ¡Luego 30! ¡Luego 30! ¡Luego 30! Espera! ¡Espera, no! ¡No, nada! ¡Luego 30! ¡Y ahora no hace eso! ¡Luego 30! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.